Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a un episodio de Le con Clemari. Como siempre, yo soy Clemari y estoy aquí otra vez con ustedes para compartir un libro en voz alta en español. Pero no es cualquier libro, es un libro que está disponible en inglés y en español y lo pueden llevar prestado de la Biblioteca Pública de Nashville. De esa manera, no importa cuál idioma usted se sienta más cómodo leyendo, sea el español o en inglés, toda la familia puede compartir de los mismos libros y disfrutar de la lectura en voz alta que es tan importante para el desarrollo de la lectura en los niños. Y hoy vamos a leer, leer, perdón, Última Parada de la Calle Market, escrito por Marta la Peña e ilustrado por Christian Robinson. Vamos a ver, a veces estas primeras páginas nos pueden dar, nos pueden dar un poquito de información acerca de qué se trata el libro y de qué veremos en el libro. Última Parada de la Calle Market, texto de Marta la Peña, ilustrado por Christian Robinson. Y estoy leyendo este libro con el permiso de Corimbo y fue traducido por Teresa Mauler. Vamos a ver, de qué se trata esta escena. Jackson empujó la puerta de la iglesia para salir y bajó los escalones saltando. Fuera, el aire olía a libertad, pero también a la lluvia, que se aplicaba la camisa de Jackson y resbalaba por su nariz. Se resguardó bajo el paraguas de su abuela Nana y dijo, ¿Por qué tenemos que esperar el autobús bajo esta lluvia? Los árboles también sienten sed, le contestó su abuela. ¿Ves ese árbol grande bebiendo a través de una pajita? Jackson miró a su alrededor y una y otra vez, una y otra vez, pero no logró encontrar la pajita. Desde la parada del autobús podía ver el agua bañar los pétalos de las flores y la lluvia chapotear en el parabrisas de un coche estacionado cerca. Su amigo Colby subió al coche, saludó a Jackson con la mano y se marchó con su papá. Abuela, ¿Por qué nosotros no tenemos un coche? Pero hijo, ¿Para qué lo queremos? Tenemos un autobús lanzallamas y el señor Dennis, que siempre le enseña un nuevo truco de mágica. El autobús chirrió y se detuvo frente a ellos. Humeó, descendió ligeramente y las puertas se abrieron de par en par. ¿Qué es esto que veo? Preguntó el señor Dennis, sacando una moneda de detrás de la oreja de Jackson y depositándola en la palma de su mano. Nana se rió con su risa profunda y le hizo una señal a Jackson para que tomara asiento. Se sentaron a la entrada. El hombre que estaba frente a ellos afinaba una guitarra. Una señora mayor con rulos llevaba mariposas en un frasco. Nana sonrió a todos y les dio las buenas tardes. Se aseguró de que Jackson también lo hiciera. El autobús arrancó y frenó. Arrancó y nuevamente se detuvo. Nana atarradeaba mientras tejía. ¿Por qué siempre tenemos que venir aquí después de la iglesia? Preguntó Jackson. Miguel y Colby nunca tienen que ir a ninguna parte. Pues son lamento mucho por ellos, dijo Nana. Nunca conocerán a Bobo, ni al hombre de las gafas de sol, ni a Trixie, que estrena un nuevo sombrero. Jackson miró a través de la ventanilla y sintió lástima por sí mismo. Contemplaba los coches que pasaban a ambos lados y a unos chicos que con sus bicis subían y bajaban el bordillo de la acera. Un hombre y su perro con manchas subieron al autobús. Jackson le ofreció un asiento. ¿Por qué ese hombre no puede ver? Hijo, ¿cómo que no puede ver? Le dijo su abuela. Algunas personas pueden ver el mundo con sus oídos. Eso es verdad. Con la nariz también, dijo el hombre ofateando. ¿Qué perfume tan fino lleva puesto hoy, señora? Nana estrechó la mano del hombre y se rió con su risa profunda. Las páginas se pegaron. Vamos a ver. A continuación, subieron dos chicos. Jackson se quedó observándolos hasta que se detuvieron en la parte de atrás. Como me gustaría tener unos de esos, dijo. Nana dejó a su lado, dejó a un lado su tejido. ¿Y para qué? Justo frente a ti lo tienes en vivo. ¿Por qué no le pides al señor que nos toque algo? Jackson no tuvo que hacerlo. El guitarrista ya había comenzado a pulsar las cuerdas y a entonar una canción. Para sentir la magia de la música, susurró el hombre ciego, es mejor cerrar los ojos. Nana cerró los suyos y también lo hizo Jackson y el perro con manchas. Y en la oscuridad, el ritmo transportó a Jackson hacia el exterior del autobús, fuera de la bulliciosa ciudad. Vio los colores de una puesta de sol moviéndose en el valvén de las olas. Vio una familia de halcones que surcaban el cielo. Vio las mariposas de la señora mayor bailando libres a la luz de la luna. Jackson sintió que su pecho se hinchaba. Se dejó llevar por el sonido que lo envolvió en su magia. La canción terminó y Jackson abrió los ojos. Todos en el autobús comenzaron a aplaudir, incluso los chicos de la parte de atrás. Nana miró de reojo la moneda que Jackson tenía en la mano. Jackson la dejó caer en el sombrero del hombre. Última parada de la calle Market, anunció el señor Dennis. Jackson bajó del autobús y miró a su alrededor. Aceras desmorronadas y puertas destartaladas. Vidreras marcadas con grafiti y tiendas clasuradas. Se agarró de la mano de su abuela. ¿Por qué este lugar está siempre tan sucio? Ella sonrió y señaló en dirección al cielo. A veces, cuando la suciedad te rodea, Jackson, te hace apreciar mejor lo que es realmente bello. En ese momento, Jackson vio un arco iris que se llevaba sobre el comedor social. Se preguntó cómo su abuela siempre encontraba belleza, donde a él ni siquiera le ocurría buscar. Volvió a mirar a su alrededor, vio el autobús que doblaba la esquina y se perdía a lo lejos, las farolas de las calles rotas, pero aún proyectando su intensa luz, y las sombras de los gatos callejeros que se movían por las fachadas. Cuando divisó unas caras familiares a través de la ventana, dijo, Me alegro de haber venido. Pensó que escucharía la risa profunda de su abuela, pero no fue así. Le pasó la mano por la cabeza y le dijo, Yo también, Jackson. Vamos, entremos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que hayan disfrutado de Última Parada de la Calle Market, escrito por Matt de la Peña e ilustrado por Christian Robinson. Este libro está disponible para llevar prestado de la Biblioteca Pública de Nashville. No se olviden de también ver el video en inglés de este libro, en el cual vamos a leer Last Stop on Market Street, la versión original en inglés de Última Parada de la Calle Market. Eso es todo para hoy. Espero que hayan disfrutado y los veo en la próxima. Por favor, sigan leyendo en voz alta, en español y en inglés. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!